Es mexicano de nacimiento, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Desde muy pequeño tuvo que apoyar a la economía familiar y a los ocho años ya cantaba en transporte público, voleaba zapatos y era cerillo en un supermercado, es decir, ponía los comestibles de los clientes en bolsas de plástico. A los 15 años, junto con su familia, emigra a los Estados Unidos, llegando a Chicago y durante varios años trabaja en diferentes restaurantes. Posteriormente, inicia una nueva etapa trabajando en la banca comercial y su ascenso a niveles directivos se da de forma muy rápida. Ha trabajado en corporativos cuyas ventas anuales ascienden a más de 50 millones de dólares. Ha formado parte de los comités directivos de organizaciones sin fines de lucro. Su labor altruista le ha valido ser ganador de premios y reconocimientos a nivel nacional. Actualmente, es dueño o socio de sus propias empresas, consultor de negocios y líder comunitario cuyo estandarte siempre ha sido ayudar a los inmigrantes y a las personas menos privilegiadas. Amigos, es un placer presentarles a José Manuel Prado. Amigos, qué gusto saludarlos en este episodio de 41 grados norte. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, tenemos un invitado muy especial para que ustedes y todos nosotros escuchemos su historia. Él es nacido en México, específicamente en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas, actualmente es un gran, gran empresario, un hombre de negocios con una amplia experiencia en diferentes campos, incluyendo la banca comercial. Tiene sus propias empresas y es un líder comunitario apoyando a los inmigrantes y aquellas personas pues más desprotegidas dentro de nuestra comunidad. Amigos, es un placer presentarles a José Manuel Prado. Bienvenido, José Manuel. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí estamos para servirles. Gracias, José Manuel. Pues, José Manuel, lo que yo sé es, como ya lo comenté, tú naciste en Tamaulipas, ¿correcto? Así es, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muy bien, y oye, y platícanos, platícanos cómo fue tu infancia. Bueno, primero, ¿cuántos miembros de familia son? Bueno, tengo dos hermanas, mi papá, mi mamá. Tengo tías, tíos y todavía viven ahí en Nuevo Laredo. De hecho, estaba ahí en Nuevo Laredo hace un mes. Entonces, me quiere que le platique de mi infancia y pues empecé a trabajar a los ocho años de empacador en Soriana, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta que me vine para acá a los 15 años. Oye, y esa infancia que tuviste allá en Nuevo Laredo, que dices, empezaste a trabajar desde los ocho años, pero ¿cómo fue tu infancia? Tu infancia, tu familia, tu papá, ¿en qué trabajaba, por ejemplo? Mi papá no estuvo con nosotros por más de 10 años, por eso tuve que empezar a trabajar, porque pues no había para comer y para ayudarle a mi mamá. Y pues así crecimos y eso fue lo que me dio más ganas de echarle ganas a la vida, de superarme, de hacer a alguien. Yo le decía a mi abuelita, algún día voy a andar con corbata y con traje, digo, aunque no me gusta andar de corbata y traje, pero pues por los últimos 18 años he tenido que traer corbata y traje. Pero le dije, le dije que yo le iba a hacer y que iba a superarme. ¿Dónde has llegado? Oye, José Manuel, entonces en la primera etapa de tu infancia, tu papá estuvo ausente, ¿correcto? Así es, así es. Estuvo ausente por 10 años, desde los 7 años. Ok. Tú eres el mayor de tus hermanos, o sea, son dos hermanas mis que tienes, ¿verdad? Así es, yo soy el mayor, Salvador. Empezaste a trabajar a los 8 años en una tienda que en México es muy popular, es una cadena de supermercados. En una soriana empezaste a trabajar. Ahí empecé a trabajar. Bueno, primero empecé a trabajar en Gigante y a cruzar la calle. Trabajé un año ahí en Gigante, a los 7 años, de empacador. Y luego me cambié a trabajar a Soriana, que era cruzar la calle, ahí en la calle Reforma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y ahí trabajé como por 7 años. Empezaste como Cerillo, lo que llamamos en México Cerillo. Cerillo, y cuando me iba a la casa, me iba a cantar en los camiones, y les decía, señores y señores, no los vengo a molestar, solo quiero que cooperen lo que sea su voluntad. O me salía de Soriana cuando no estaba, estaba bien flojo. Me ponía a limpiar vidrios y a limpiar botas. Tenía mi cajita de limpiar botas, de limpiar zapatos. Ok, ok. O sea, que le entraste duro a la chamba desde chavillo. Desde niño, desde niño. Desde que estaba huerquillo, ¿no, hombre? Este, le tuve que echar ganas. Oye, y en esta etapa de que fuiste de Cerillo, Cerillo para los que nos escuchan en otros países, pues son los niños que están empacando los comestibles, la mercancía, ahí en las cajas registradoras. Normalmente hay niños empacando todas las cosas y poniéndolo en sus bolsas, y a eso en México le llamamos Cerillos. Bueno, aunque también ya actualmente es común ver también a personas de la tercera edad haciendo eso, ¿verdad? Pero en aquella época eran niños, ¿correcto? En esa etapa eran niños porque en ese tiempo no había, si lo puedo decir, no había crimen organizado. Y ahorita por eso no pueden tener niños porque si no se los llevan. Acá limpia la situación. Se puso difícil la situación. Oye, pero un Cerillo trabajaba, no sé si es actualmente igual, a base de propinas. O sea, no tenían un sueldo, precisamente eran las propinas que recibían. ¿O tú tenías un sueldo? No, no tenía un sueldo. Yo nomás, cuando miraba a los americanos, digo, son los que daban mejor propina, digo. Y también ahí en mexicano, pero me daban un peso, dos pesos. Con eso estaba yo bien contento y con eso me iba a la casa contento. ¿Y se lo entregabas a tu mamá? Lo ponía en alcancía a la mitad y la mitad le daba a mi mamá. Eso es. Oye, y por ejemplo, ¿recuerdas un buen día, un buen día de recibir propinas como Cerillo? ¿Cuánto recibías? ¿Lo recuerdas? Sí, no, pues el mejor día que me llevé, en ese tiempo me llevé 120 pesos. Ese fue uno de tus mejores días, 120 pesos. Yo creo que fue el mejor día, digo, porque... ¿De verdad? Sí. ¡Wow! Oye, y entonces cuando estaba floja la chamba, como Cerillo, te ibas a los camiones. A cantar. A cantar. ¿Y si eras entonado o cómo le hacías a la cantada? No, pues nomás le echaba gritos, digo, pero por tratar de ganarme un peso, digo, me subía yo los camiones, le pedía chance al chofer o al gallito que estaba ahí, digo, porque en ese tiempo había gallitos que estaban en la puerta del autobús, o en ese tiempo también había los micros que eran como tipo Ben, o peceras que le llamábamos nosotros, y le pedíamos chance al chofer, oiga, déjame cantar un poquito, ¿no? Y este, para ganarme la papa. Eso es. Oye, ¿y te acuerdas de tu repertorio o, a ver, una de las canciones que cantabas en esa época, este, ¿cuál era? Era la de Mamá Solita. ¿Y esa quién la canta? ¿De qué canta? La canta Pedrito Fernández. Ah, ok, ok. Esa te la echabas. Sí, me la echaba. Eso es. Oye, pues, la verdad es que esa actitud de trabajar y de apoyar a la economía familiar, en este caso, pues, a tu mamá, ¿verdad? Que, pues, en ese momento era mayor. Entonces, José Manuel, ustedes dejan Nuevo Laredo para venirse a los Estados Unidos, ¿y qué edad tenías cuando sucedió eso? A los 15 años, señor. A los 15 años. Y se vienen, se vienen los, la familia completa, es decir, tu mamá, tus hermanas y tú, ¿o cómo estuvo? No, en ese tiempo ya mi papá ya estaba con nosotros y él se vino primero. Muy bien. Estuvo aquí como un año y luego nos mandó a traer, pero nosotros, como gracias a Dios, digo, este, teníamos, este, visa. Ajá. Este, pues, se nos hizo fácil, nos venimos en camión y ya nos, pues, nos quedamos. Ok. Entonces, no, no hubo, vaya, ustedes estaban con visa de manera, este, normal y toda la familia se vino después de que tu papá se vino por adelantado un año, así como patantearle el agua a los, a los camotes. Los camotes. Entonces, oye, ¿y llegaron directamente aquí a Chicago? Llegamos aquí a Chicago con una tía que tengo, este, llegamos a su casa, éramos como 12 personas en la casa. 12. Y en una casa, un apartamento pequeño. Ajá, sí, sí, es, es, es muy común esa historia en muchos de los latinos que, que llegamos a este país. Eh, ¿y a qué barrio llegaron? ¿En dónde se instalaron en Chicago? Llegamos aquí, este, se le llama West Town. Ajá. Este, después de ahí, este, nos movimos a una casa porque, pues, éramos muchos y mi mamá consiguió una casa que, pues, estaba como quien dice, era un apartamento solo, sin electricidad, sin agua, sin, sin nada. Mi papá tuvo, tenía que poner un cable para, para dar la electricidad, digo, y calentar el agua. Calentaba el agua para bañarnos en el invierno. No tenía calentón, pero calentaba el agua con una, no sé si ha conocido ese tipo de, de, de calentadores que se usan para calentar comida o algo así. Eso le metía ahí, ahí se calentaba el agua y así nos podíamos bañar. No había calefacción. Ahí duramos, este, seis años viviendo. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo estuvieron sin calefacción? ¿Seis años? Seis años. Oye, José Manuel, pero seis años viviendo en Chicago sin calefacción, pues, está canija la situación, ¿no? Teníamos un, un, un calentón, este, chiquito que era de electricidad y lo usábamos, este, con un cable grandote desde el primer piso porque eran, era un edificio muy grande, muy, muy grande, pero no tenía, o sea, la habían abandonado y, este, tenían que agarrar luces de mero bajo y, este, y nos dormíamos todos en un cuarto. Éramos, éramos, éramos mi hermana, yo, mi papá, mi mamá. José Manuel, para los que, para los que nos escuchen en otro lado y que no, no conozcan Chicago, estamos hablando que en Chicago, durante el invierno, que, que los meses más fuertes, según mi experiencia de lo que llevo viviendo en este, en esta ciudad, los meses más fuertes de enero, febrero, los más, más fuertes, pero se alcanzan temperaturas de, no sé, 15 grados, bajo cero, entonces, como, como, digo, me, me imagino lo complicado que debió haber sido pasar un invierno con esas temperaturas tan bajas que se viven en Chicago y con un calentón eléctrico, como tú lo mencionas. Pues nomás poniéndose tres chamarras y tapándose bien y si se pudo sobrevivir. Y, 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 y dormirse pegaditos uno con otro. Sí, no, nos dormíamos ahí en un solo cuartillo, digo. Híjoles, no, pues ya me imagino lo, lo, lo complicado que debió haber sido. Ok, eh, José Manuel, ¿y qué pasaba por tu mente? ¿Tú, tú cómo, cómo percibías esa, esa situación? ¿Qué te movía durante, durante esa etapa de tu vida? ¿Sentías la necesidad de, de seguir apoyando económicamente a tu familia o, o, o qué pasaba por tu mente? Que vine a este país a sobresalir y que iba a hacerla. Uh-huh, uh-huh. Y que iba a salir adelante y sacar adelante a mi familia. Ok. Y hasta ahorita todo lo pienso. Exacto. Y todo se ha hecho, todo lo has hecho realidad. Sí. Eh, José Manuel, y estando en ese ambiente familiar complicado, tú empiezas a, a trabajar. Así es. Este, se me hizo muy duro empezar a trabajar porque tenía, era menor de edad. Sí. Pero me dieron esta oportunidad de trabajar en un restaurante. Y ahí entraste de, 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 ¿haciendo qué? De lavaplatos. Ok. Ok. Ese fue tu primer trabajo que, que, que tú recuerdas aquí en los Estados Unidos. Sí, trabajaba yo con mi papá, este, nosotros lavamos platos, este, pero ya después me, me dieron una promoción, digo, ya me, me hicieron este, ensaladero y sopero, hacía las sopas, digo. O sea, que ya, ya en lugar de, de lavar los trastes, te ibas a, ya estabas en el área de hacer las ensaladas y las sopas. Así es, así es, pero siempre, y no sabía inglés porque, pues, pues no, pues no, no sabía inglés, digo. A mí me reprobaron tres veces en, 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 en mi vida, en la escuela. Ok. Sí, ese, ese era mi siguiente pregunta. Eh, empezaste a chambear en ese restaurante, eh, estaba ahí también tu papá trabajando. Y, y la escuela, José Manuel, eh, ¿te registraron en alguna escuela o, o qué onda con eso? Sí, pero en el primer año que me registraron, me reprobaron porque no sabía inglés. Obviamente, en ese, en esa etapa, en esa época, eh, la, el, la educación en este país era, me imagino que diferente a, a, a lo que es ahora, ¿no? Porque ahora, pues, eh, tienen la opción de, de que si hay niños que no dominan el idioma, pues, eh, están, están tomando clases especiales para que dominen el idioma. En aquella época no era así. Sí, así es, correcto, sí. Este, mi maestra fue lo que me dijo, era una persona muy buena, pero me dice, mira, como ya vas a entrar a la, a la, a la, a la, a la, lo que aquí le llaman, en la high school, este, me dice, ahí vas a sufrir mucho porque, pues, no hablas inglés y te voy a reprobar, digo, y te vas a quedar otro año más. La verdad, a mí la escuela nunca, para mí no fue el fuerte. No, no fue lo tuyo. No, nunca, nunca. Pero mira, mira a qué, a qué niveles has llegado y, 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 y te has hecho en la práctica hasta llegar a, a trabajar para multinacionales, eh, con ventas de millones de dólares y, este, en fin, todo esto lo vamos a seguir platicando. Todo se puede en esta vida, perdón. Sí, no, no. Todo se puede en esta vida. Lo que me, lo que yo quiero hacer es, este, ayudar a otra gente que dice que no puede, sí se puede, todo se puede en esta vida. Eso es muy cierto. Obviamente con, con mucho trabajo, con, con disciplina, con constancia, eh, no, no es fácil, obviamente, pero, pero sí se puede lograr, ¿no? Y, y, y qué mejor, qué mejor ejemplo que, que tu propia vida. Gracias. José Manuel, eh, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en ese restaurante? Estuve trabajando ahí un año y, no, dos años ahí, y luego, este, como ya empecé a aprender un poquito más inglés, me promovieron de Bass Boy y me fui a trabajar a otro restaurante que se llama Wishbone, allí donde, en una colonia que se llama Lincoln Park. Este, ahí trabajé catorce años. Ok, y estuviste como, como qué, en esos catorce años, en ese restaurante. Bueno, primero empecé como, como la platos otra vez, después me promovieron a hacer, este, a preparar la cocina y después me, me promovieron a hacer, este, lo que le llaman aquí, Buzz Boy, no sé cómo se puede decir en español, o sea, limpiando las mesas. Sí. Y luego estuve de mesero, cuando estuve de mesero, pues ya hablaba un poquito más inglés, conocí a, a toda la gente que me ha ayudado hasta ahorita, digo, a, este, a gobernadores, a, a, a abogados, a gente importante, porque ahí va a mí mucha gente importante. Exacto. Y yo siempre, y yo siempre que llegaba, este, que llegaban, digo, antes de limpiar la mesa, les limpiaba, siéntese, patrón, siéntese. Y les hacía así, yo limpiaba la mesa y les limpiaba el sillón y todo para que, para que se sintieran cómodos, o sea, serencial. Claro, claro. Y obviamente eso se reflejaba también en la propina, ¿no? No, pues sí, no, no, pero a mí no me daban propina, se la daban al mesero. Pero, ok, pero, eh, no, no te daban una, un porcentaje o algo así. Sí, nos daban un porcentaje de lo que hacían, pero ya sabe que en ese tiempo los meseros eran, este, pues, sí, pues, no, no, no sé, no lo daban lo que en verdad era. No, 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 no tan compartidos. No, ya después me volví mesero, me ofrecieron la oportunidad de ser, este, fui mesero por mucho tiempo, y luego ya me ofrecieron la, fui donde, donde conocí a la que fue mi primer patrón del banco. Me ofrecieron un trabajo de, de, de cajero, este, como tiempo, medio tiempo, y este, yo salía del restaurante y me iba a trabajar al banco. O los días que descansaba del restaurante, este, trabajaba en el banco, este, en ese tiempo me ofrecieron, este, el trabajo, pero yo no lo pude aceptar porque, porque en ese tiempo no estaba arreglado, este, fue hasta como dos años después que pude entrar a trabajar al banco porque ya me casé con mi esposa, y este, y ya pude trabajar. Oye, entonces, a ver, déjame entender, 14 años trabajando en ese restaurante, obviamente con una actitud muy, muy servicial, pasando por, por muchos puestos, hasta, hasta ser, hasta ser mesero, y, y en esa etapa conoces al que te ofrece un trabajo como, como cajero en un banco, ¿sí? ¿Lo entendí bien? Así es. Así es. Ok. Entonces, ese, ese trabajo que era de tiempo parcial en el banco como cajero, lo, lo, lo combinabas con tu trabajo de, 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 de mesero que continuabas haciéndolo. Así es, correcto. Muy bien. Y, y, y bueno, ¿qué, qué pasa después? Entras en el banco, eh, eh, de manera, de tiempo parcial, y, 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 ¿qué sucede ahí? Vas, vas, vas ascendiendo, eh, en fin. Sí, sí, primero empecé de cajero, este, y como cajero, trabajaba, y nomás tres días, y otros cajeros que trabajaban semana entera, ahí en el banco lo que se tiene que hacer es referir clientes al banquero, al que hace las cuentas, abre las cuentas, venderles una tarjeta de crédito, venderles una cuenta de banco, una cuenta de ahorros, y como, como hice bien, o sea, era el número uno de todo el, el, el estado, y con nomás tres días de trabajo, porque refería a más clientes que nada, este, me promovieron a hacer este, a servicio al cliente. Después de ahí, me promovieron a hacer lo que es banquero, a dar préstamos, a dar préstamos de casa, a referir, este, a abrir cuentas de banco. Después de ahí, me, me promovieron a hacer este, asistente de, asistente de general. Después de ahí, como salí, este, salí con números que le ganaba a casi catorce estados, me mandaron de viaje a Miami, allá en Orlando, perdón, este, se le llama Circle of Excellence, este, círculo de excelencia, porque nomás el 1% asiste, asiste a esas, a esos, este, lugares. Y así me la gané por, por cuatro años, de ahí me promovieron a hacer, este, lo que le llaman Business Banker, o sea, como que es este, banquero de negocios, que nomás me, me encargaba yo nomás de puras cuentas de pequeños negocios. Después de ahí, este, me fui a trabajar a otro banco, este, trabajaba con compañías más grandes, como banquero comercial, ya con compañías hablando de los 50 millones, de hecho. Y, este, y de ahí me fui, me fui a trabajando ahí, trabajé por un tiempo, y después trabajé en, en otro banco, como, como gerente general, y, este, tenía siete sucursales, este, que manejaba, y así fui creciendo, y después empecé a abrir mi propia compañía. José Manuel, lo acabas de resumir en, 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 en un minuto, pero, pero son, son muchos años, y, y, y quisiera que, que fuéramos un poco paso a paso. Entonces, porque, porque la verdad es que, esa, ese, ese ascenso tan, tan rápido que fuiste teniendo, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, qué hacías diferente a los, a los demás? El, 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 ¿por qué te ascendían tan rápido? ¿Qué, qué hacías diferente al resto de tus compañeros? Muy fácil, era sincero, íntegro. Ok. Hacía las cosas, trabajaba duro. Cada día que me levantaba, decía, quiero ser, ¿cómo se puede decir? Quiero superarme, quiero, quiero que mi esposa y mi familia tenga buena vida, mi ex esposa, perdón, tenga buena vida, este, quiero ayudar a los demás, este, nunca me aprovechaba de mis clientes, por eso tengo tantos clientes que todavía me siguen, siempre, siempre era lo correcto, porque muchas veces los banqueros tienen, tienen mala reputación, este, por lo mismo, porque es, es una industria muy, este, quemada, como podemos decir nosotros los mexicanos. Sí. Oye, y todo este ascenso que fuiste teniendo ya en el área o en el campo de la banca, de la banca comercial, la hiciste sin, sin haber asistido en alguna etapa de tu vida a la escuela o, 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 cómo estuvo esa parte de la educación? Fuiste ascendiendo, pero nunca estuviste en una escuela de manera formal? No, jamás, yo nunca nomás terminé la, la high school, pero me reprobaron en el último año en la, en la high school también, y este, pero tuve que ir a otra escuela, como le llaman aquí de verano, o sea, tuve que graduarme, no, no con todos mis amigos, no con todos, este, con mi esposa, con mis esposas, no con nadie de ellos, porque me tuve que, me tuvieron que dar mi, mi título, este, ya después como de, ya después como de tres, cuatro meses de que asistí para terminar unas clases, como le dije, yo nunca fui bueno para la escuela, pero eso no me limitó a subir a, a cenando, yo no fui al colegio. Eso, eso, eso me da una idea muy clara de que para llegar a, a los niveles que, que tú has llegado, eh, pues no necesariamente se requiere una educación formal, correcto? Correcto, este, todo se puede en esta vida, yo tengo, yo apoyo ahorita a muchas organizaciones que, que dan, este, educación, y a mis sobrinos, este, los, los empujo para que estudien, digo, porque se les hace más fácil ganarse una posición, yo cuando me dieron esa posición, salían, este, gente graduada de, de, con su maestría, digo, y les daban la posición que yo tenía, y yo decían, hombre, pero no hacían lo mismo que yo hacía, porque yo me lo ganaba todo con trabajo, pero yo apoyo a la educación, este, no, porque yo no fui bueno, no quiere decir que los demás no pueden ser buenos, y así fue mi vida. Claro, oye, obviamente la, la educación no, no está de más, ¿verdad? Tan es así que lo estás comentando, que, que aunque tú no tuviste, eh, una educación formal, o no has tenido una educación formal, pero, pero apoyas a, 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 a jóvenes, a niños, pues para que, para que estudien, ¿verdad? Eh, la educación nunca está de más. Así es, así es, así es, este, yo participé de director de cinco diferentes organizaciones, y si quieres vamos al tópico, pero, este, para mirar cómo apoyaba, digo, a la comunidad. Sí, claro, eh, 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 ahorita, un, 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 en, en un momento llegamos a ese, a ese punto. Eh, José Manuel, eh, en este ambiente, en este país de los Estados Unidos, para llegar a niveles en los que tú has estado, quiero pensar que no es necesario una educación formal. Tú lo comentaste, eh, eh, había gente con maestría, y sin embargo, tú eras el que tomaba los puestos. Es decir, que tus jefes te podían ascender sin necesariamente tener un, sin haber ido al colegio, pues, sin tener una maestría. Eh, repito, la educación nunca va a estar de más, pero tampoco es un impedimento para que, para que tú asciendas en, en, en el área corporativa. De aquí de los Estados Unidos. ¿O, o actualmente es diferente? No, es lo mismo. Este, ojalá que este llegue a muchas personas y los pueda motivar, digo, ese siempre ha sido mi sueño, motivar a diferentes personas. Todos pueden perder fe en ti, mientras que tú no lo pierdas en ti mismo. Todo puede pasar y no se necesita el estudio para poder sobresalir. Y no hay que ser conformistas, porque si eres conformista no vas a poder ayudar a nadie. A mí me gusta ayudar a la gente. Esa es mi pasión. Esa es mi pasión. Oye, y en todo este ambiente corporativo en el que te, eh, has movido durante años, eh, seguramente habrá habido mil cosas, eh, tropiezos y obstáculos que, que tuviste que, que salvar. Eh, digo, lo, lo, lo comentas y, relativamente, muy, 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 muy fácil se escucha, ¿verdad? Repito, eh, es, es un trabajo, eh, de, de, de mucho esfuerzo, de mucho empeño, eh, de mucha constancia. Y, 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 y todo eso tú lo tuviste. Pero, pero habrá habido infinidad de obstáculos para que hayas llegado a, a los niveles que llegaste. ¿Recordarás o recuerdas alguna anécdota en especial de uno de esos obstáculos que, que tú dijiste, de aquí cómo salgo, caramba? O sea, ¿cómo logro solucionar este problema que te sentiste atrapado en algún momento? ¿Recordarás alguna anécdota? Fueron, pues, fueron muchísimos, muchos, muchas anécdotas que fueron, este, si nomás de recordarme, son muchos, muchos. Me lo imagino, en tantos años debe de haber muchísimas, pero que nos platicaras una o un par de, de anécdotas que, donde tú te sentiste atrapado y finalmente, obviamente, te solucionó o lo solucionaste. Cuando mi maestra, cuando, cuando me reprobó, le dijo a mi mamá, saca a este muchacho de la escuela, dice, no sirve para nada y nunca va a llegar a ser nada. Y, este, y, este, y nomás es un, bueno, para nada, no, es, es, este, no sabe ni hablar inglés. Y, este, esa fue la que me dio más, me dio más fuerza para seguir adelante. Te picó, te picó, te picó de decir, qué caramba, no, eso, eso no va a suceder conmigo. No, y eso fue lo que me dio más fuerza. Ok. Así de plano, saque a este muchacho de la escuela, no sirve para nada, ni siquiera sabe inglés y, 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 pues, eh, no sé, tu, tu, tu futuro era trabajar en lo que llamamos aquí en México con un salario mínimo, ¿no? Y, 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 y quedarte ahí, seguramente. Así es. Ese era el futuro que te pronosticaban. Así es, pero lo que más me dio gusto, y lo hice nomás para, para que ya no siguiera, este, menospreciando a, 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 a más niños, porque en ese tiempo yo era, pues, me consideraba un niño, tenía 17 años, y, y, y le, y fui, le llegué, le enseñé mi cheque, este, ya ganaba lo doble de ella. Y, ¿lo hiciste? ¿Le enseñaste tu cheque a esa maestra? Sí, pero fueron como, ¿qué serían?, ¿qué serían?, ¿siete años después? No, perdón, ganaba como, como cuatro veces más que ella. Ok. ¿Tuviste esa oportunidad de ir a, a visitarla y de decirle, ah, mire, maestra? Le dije, para, le dije, para que no vaya a hacer lo mismo, no vaya a menospreciar a nadie, nomás lo hice por eso, no lo hice por, 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 por presunción, por, por presunción, no lo hice por presunción, lo hice nomás para que, nomás para que siguiera apoyando a los estudiantes, los estudiantes dependen de, de la maestra. Para que cambiara su, 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 su mindset, ¿no?, para que cambiara su, su mentalidad, esta maestra. Así es. Oye, ¿en algún momento de tu vida, sobre todo en tus primeros años en este país, sentiste algún tipo de discriminación por ser, por ser latino, por ser hispano? Sí, siempre. Uh-huh. En ese tiempo sí había discriminación, más discriminación. Uh-huh. Y es por eso que yo, me encanta ayudar a, a todos los que vienen, acaban de llegar, este, sean latino, sean, sean, este, de la latinx community, de centroamericanos, o sea, todos somos, todos somos, este, todos somos iguales. Entonces, aquí no hay, bueno, al menos conmigo y trato de ayudarles. José Manuel, en toda esta etapa corporativa en la que, en la que has vivido, pues obviamente has sido, has sido jefe, has sido, has tenido equipos de trabajo a tu cargo, ¿correcto? Así es. ¿A cuántas personas has tenido a tu cargo, tú directamente, en tu posición más alta en la que has llegado en el ambiente corporativo? Bueno, son dos, dos diferentes cosas, este, cuando era, este, banquero comercial, estaba encargado de, de seis, de siete diferentes secursales, y no directamente, pero manejaba más de, ¿qué sería? Bueno, no manejaba, eran mis, este, mis, o sea, mis compañeros, este, pero me referían ellos los negocios a mí, eran como más de, treinta y siete, yo creo, pero directamente bajo mi cargo manejé diecisiete. Diecisiete. Empleados. Empleados, ok. Directamente bajo mis órdenes. Eso es. José Manuel, en algún momento, no sé si directamente tú los contratabas o de alguna manera dabas tu visto bueno para contratar a alguien. Así es, yo los contrataba. ¿Qué, qué buscas o qué buscabas en ese momento, y seguramente lo sigues haciendo, qué buscabas en una persona para que tú la pudieras contratar? ¿Qué tenías que ver en esa persona para que pudiera ser contratada por ti? Que tuvieran hambre, que tuvieran hambre de crecer. Hay dos, hay dos tipos de empleados, y eso es lo que aplica también a mí, lo que me enseñó mi jefe. No, no sé, es que no sé cómo hicieron español, pero en inglés se dice que un experimental o un intellectual, o sea, un intellectual es alguien que va a la escuela, se gradúa, agarra su maestría, y ya. Un experimental es alguien que tiene experiencia trabajando, haciendo, sobresaliendo por sí mismo, así como yo. Yo prefería siempre mil veces agarrar a una persona que tuviera experimento, o sea, experiencia. Experiencia. Y que tuviera, que tuviera esa hambre. Para eso era yo bueno, digo, tenía de los mejores equipos que tenían en todos los bancos, digo. O sea, tú tenías buen ojo para captar esa hambre, como tú mencionas, ¿no? En la persona. Claro que sí, lo que pasa es que les hacía preguntas que me hicieran sentir algo que yo sentía aquí adentro, en mi corazón. No les preguntaba qué estudio tenían, yo nunca les preguntaba eso, pero hay unos que llegaban y que decían, no, hombre, yo me gradué, fui uno de los primeros estudiantes y todo. Y dije, no, pues claro que sí, vamos a calarte, digo, vamos a, o sea, es que eran candidatos, miles de candidatos. Me lo imagino. Debiste haber tenido infinidad de opciones para que finalmente contrataras a una sola persona, ¿no? Claro que sí. La que más recuerdo fue una madre que era madre soltera con tres hijos y que llegó y pidió trabajo de cajera. Me dio todo lo que necesitaba, me hizo sentirme y fue una de mis mejores empleas que había tenido. Ok. Y esta persona, como dices, era madre soltera, ¿tenía estudios? No tenía estudios. Ok. Pero sí tenía esa hambre que tú buscabas en tu personal. Sí. Toda la vida se necesita tener hambre. Yo, por ejemplo, ahorita, ahorita con mi compañía, yo trabajo desde mi garage. Igual como empezó Steve Jobs, este Bill Gates, dueño de Microsoft, de Apple. Sí. Trabajo aquí todo el día, me la paso en la computadora, en mi celular. Ajá. Este, haciendo llamadas, haciendo conexiones. Claro. José Manuel, ya que tocas el tema de tu compañía, ¿cuántos años duras en el ambiente corporativo? ¿Actualmente ya no estás involucrado en el ambiente corporativo? No, de hecho, este, voy a regresar porque me han sido muchas ofertas, pero voy a regresar, este, primero Dios, este, yo creo que en menos de un mes, ahorita nomás están haciéndome la oferta y me están haciendo lo que le llaman el background check, o sea, el chequeo rutinario. Este, pero me dieron una buena oferta y voy a trabajar por un banco muy grande y una posición también de vicepresidente. Ok. Y obviamente la vas a aceptar, ya está, ya está palabrado. Solamente ahorita son papel. Ya la acepté, nomás es todo, todo de papeleo. Te vas a ir de vicepresidente, o sea, que aquí tenemos la primicia de saber, este, que muy pronto, en unos cuantos días, en un mes, dices, vas a tomar esa posición. Así es, así es, así es, este, este, desde, tenía rato, o sea, mi compañía está funcionando bien y está, claro que voy a dejar de hacer los negocios que tenía, digo, de hecho tengo otra compañía que se está vendiendo por un buen precio, este, y, y esa no la puedo tener mientras que estoy trabajando en el banco. Claro. Así es que, mande. José Manuel, y, y tus, tus compañías propias, ¿de qué se trata? ¿Qué, qué tipo de compañía tienes propias? No se vaya a reír una, pero una es, este, fue uno de los primeros latinos que tiene compañías de cannabis, de, de marihuana. Ok, ok. Este, nos dieron la licencia y, de hecho, la licencia la estamos vendiendo por muy buen precio. Me lo imagino. Yo, yo, yo nomás soy, este, dueño de, de, de 5%, pero esos 5% son miles de, de dólares. Y como le digo, no, 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 no es por presunción, pero es para que motivara a la gente, yo siempre les digo la verdad, para motivar a, a los niños, a los adultos, a los, que todo se puede hacer en esta vida. José Manuel, entiendo muy bien tu, tu objetivo, porque, de hecho, se, 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 se nota, se nota en tu, en tu personalidad, se nota en, en tu forma de, de ser, que todo lo que estás diciendo, no, no se trata de presunción, se trata de, de, pues, finalmente de lo que buscamos también en este proyecto de 41 grados norte, de, 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 de que tu historia también pueda ser inspiración para, para otras personas que nos puedan escuchar y ver. Para, 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 para inmigrantes que, que han llegado y que se sienten solos porque, porque a la hora de que uno llega como inmigrante a este país y, y que tú lo viviste con tu propia familia y que es la historia de millones de inmigrantes, José Manuel, son etapas increíblemente difíciles donde uno tiene que ajustarse a otro ambiente de trabajo, a otro ambiente en general, se, se, se tiene uno que ajustar a otras costumbres, a otro idioma, todo es diferente, ya sin contar la, la añoranza de, de la familia que, que, que se dejó en el país de origen, en los amigos, en el trabajo. Entonces, son etapas muy, muy difíciles, José Manuel, y digo, pues, todo eso tú lo, tú lo viviste. Entonces, eh, por favor, no, no te detengas en, en platicarnos tus, eh, acerca de tus compañías y demás y, 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 y de todo lo que, de todos los beneficios que te da esto, porque, repito, todo esto, la idea es de que sea una inspiración para lo que nos escuchen. Fíjese que eso, Salvador, eso es lo que ha sido mis, mis más grandes sueños, lo que más quiero en la vida, es poder tener, este, yo soy muy católico y le pido mucho a Dios que me dé la oportunidad de, de poder inspirar y que se, este, ayudar, que la gente se sienta que sí se puede, este, ahorita estoy pasando por una etapa difícil, pero, pero que sí se puede, sí se puede salir de todo, se puede, todo se puede en esta vida, todo se puede en esta vida, nomás es las ganas de echarle ganas, de superarse, de tener un propósito en la vida. Una, una historia que le digo es de que, que me la platicó mi primer jefe, Ian Soriana, le dice, mira, tú tienes que tener un, un, un final, o sea, un, un goal que le dicen aquí, una meta. Un objetivo, una meta, exacto. Sí, una meta, porque, por ejemplo, si alguien se sale de su casa y no tiene dónde ir y empieza a caminar, ¿cuándo va a llegar a su destino? Claro. O sea, eso fue lo que me, me dio a mí, yo tengo mis metas, mis metas es poder ayudar a, a, a toda la gente que yo pueda ayudar. Si yo platiqué esta historia de, de mi vida, este, platiqué de mis, este, de lo que tuve, lo que tengo, porque en esta vida somos tres personas, lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Y, pero yo, mi propósito, como le dije, no es por presunción, es nomás por querer ayudar y, y ojalá que, que lo tomen como, como un ejemplo. Así será, estoy seguro. Eh, José Manuel, eh, ya que tocas el, el, el tema de que una de tus empresas, que es la que estás vendiendo, este, es una empresa relacionada al, al, al cannabis, a la, a la marihuana. Eh, fuiste uno de los primeros, comentas, de obtener la licencia aquí en Illinois para, para ese tipo de negocio, ¿es correcto? Así es, nomás fuimos 17, nos dieron 17 licencias a diferentes compañías. ¿En todo el estado de Illinois? En todo el estado de Illinois. Eh, de manera, sin entrar en detalles, pero supongo que un, es un procedimiento, vaya, largo y complicado, de mucho papeleo, de, de, de mucha inversión, supongo. Si, si pudieras platicarnos un poquito acerca de, de, de este tema, sin entrar en detalles, pero de manera general. Bueno, pues el proceso duró como, digo, como unos dos años hasta que nos dieran la licencia. Ok. Dos años. Y solamente 17 la obtuvieron. 17. ¿Actualmente el gobierno sigue dando licencias en esa área? Ah, no han abierto otra vez la, la lista. Ok, o sea, fue un proceso que, que duró cierto tiempo, donde finalmente fueron aceptadas 17 personas, y se cierra ese proceso por parte del gobierno. Así es. Eh, esta compañía que tienes está aquí en, en Chicago. Así es. Y es la que estás ahorita en, está en proceso de venta. Así es. En esa compañía, comentas que eres el, eres dueño del, del 5%. Es decir, que son, eh, en realidad, tú te uniste a un grupo de, de empresarios para comprar esa licencia, ¿correcto? De hecho, ellos me vinieron a mí, este, porque, porque, este, creyeron en mí, porque creyeron que era bueno para, para lo que hago. Y, este, y fue un, un buen negocio, yo creo que fue uno de los mejores negocios que he hecho. Que has hecho. ¿Cuántas personas, este, están involucradas? O sea, ¿cuántos socios hay en esta compañía, este, José Manuel? Somos siete. Siete. Ellos fueron, fueron los que se acercaron a ti para invitarte. Así es. ¿Qué, qué, qué vieron en ti? ¿Por qué, por qué a ti? Porque miraron a una persona que era emprendedora, así fue lo que me dijeron, y porque tenía futuro. Ahora, ellos vieron en ti, eh, a alguien que obviamente era idóneo para, para asociarse contigo, pero finalmente tú aceptaste. Entonces, si aceptaste es porque también viste en ellos algo, algo interesante. ¿Tú qué viste en ellos? Es que estamos hablando de, no puedo entrar en detalles, pero estamos hablando de personalidades. Claro. No, digo, de manera general, sin entrar en detalles de dinero ni nada de eso. Son abogados, son, este, son, este, empresarios, son gente, como que dice, yo soy el más pobrecito de todos, digo. Ok. Soy el más pobre, yo lo digo, lo acepto. Ok, ok. Sí, sí, te digo, no, no se trata de entrar en detalles, pero quiero pensar que para armar una sociedad en X compañía, la que sea, pues obviamente debe haber un, una, una actitud de confianza, una actitud de, de establecer bien las reglas, etcétera, etcétera, ¿correcto? Así es, porque otra cosa que miraron a mí, que soy un hombre íntegro y que no voy a hacer nada, que voy a hacer todo lo mejor para que la compañía saliera adelante. Claro, claro. Oye, y este, bueno, esa es una compañía. La otra compañía que comentaste que tienes, lo que pude investigar es, tienes una empresa de consultoría, ¿es correcto? Así es. ¿En qué área, consultoría, en qué área, José Manuel? Lo que pasa es que cuando estuve trabajando todo el tiempo en el banco, miré muchas oportunidades, nosotros tenemos regulaciones donde no podemos decir cosas a este, a los clientes, tenemos muchas regulaciones en el banco. Claro. Miré muchas oportunidades porque yo me ponía a llorar cuando llegaba a la casa, cuando miré que una señora estaba perdiendo su casa, yo no le podía ayudar. Este, miré oportunidades de que, porque yo no le podía decir qué hacer, digo, si no me despedían. Este, y lo que, y miré una oportunidad en ese, en ese ámbito y empecé a, a mi compañía para ayudarlos, para yo poderle decir todo lo que se tiene que hacer. En inglés se le dice, to become bankable, o sea, hacer, que tenga oportunidades de préstamos del banco y todo eso. Ahorita me dedico a ayudar a pequeños negocios, a darles préstamos, darles asesoría, a individuales, a crearles crédito para que puedan comprar su sueño americano. Bueno, comentábamos del, del trabajo en equipo. Seguramente tú con la experiencia que, que tienes de años y a nivel corporativo, pues sabrás que trabajar en equipo muchas veces no resulta fácil. Eh, ¿cómo, cómo solucionas o cómo solucionabas un, un problema en tu equipo de trabajo? Porque no falta, o sea, en los, en los, en el ambiente laboral siempre hay, siempre hay broncas. A veces grandes, a veces pequeñas, pero las broncas existen. Y este, ¿cómo, cómo, cómo solucionabas un problema en, en tu equipo de trabajo? Sobre todo, ya a ese nivel corporativo en el que tú te, te has desenvuelto. Ah, pues mire, este, no sé si me he mirado mi página de LinkedIn, pero este, eh, ahí tengo que, nada se puede hacer una sola persona. Todo se tiene que trabajar en equipo, porque trabajando en equipo puede, puede, podemos hacer todo lo que se pueda pasar, digo. Y para su respuesta a su pregunta, este, lo que teníamos que hacer es, este, dialogar y como dijo Steve Jobs, dice, yo no, yo no, este, no contrato gente para yo decirles que hagan, sino para que me digan lo que hacen ellos y cómo lo van a hacer. Ok. Trabajar en equipo, no, no tiene que ser exactamente, este, colegas, tiene que ser también tu familia, que te apoyen, que miren tus proyectos, que, que te regañen, que te digan lo que tienes que hacer, que te den soluciones. O sea, es todo un equipo, digo, digo, porque una sola persona, digo, digo, pero yo no hubiera sobresalido ahorita y haber hecho lo que hice si no hubiera sido por la ayuda de mi esposa, de, de mis esposas, de, de mis, mis, este, colegas. Porque nada se puede hacer solo, así es que es muy importante ser un equipo, echarle ganas, juntarte con las mejores personas que te van a dar buenos consejos. Este, dicen que si te juntas con Coyotes te enseñas a hallar, si lo dije correctamente. Este, tienes que juntarte, rodearte de personas que son positivas, que te dan buenos consejos, y así vas a salir adelante siempre, porque siempre van a estar ahí contigo. Pues, el equipo es lo más importante en la vida. Yo, si en mi equipo en el banco no hubiera sido el número uno. Y, pues, les agradezco y les voy a agradecer toda la vida. Claro, claro. Oye, oye, José Manuel, ahorita que hablas de, de, de recibir buenos consejos, acercarte con la gente que, que te dé esos buenos consejos. Pues, en, en, en el camino de la vida, en general recibimos de todo, buenos y malos consejos. Eh, tú en lo particular, algún consejo, pero no bueno, algún consejo negativo que hayas tú recibido, o, o algo que tú hayas pensado, no, esto, esto no es cierto, y, sin embargo, te lo hayan dado como un consejo. ¿Recordarás alguno? Ah, se lo vuelvo a repetir, para reiterar, digo, lo que me dijo la maestra, dice. Eso es. Tú no vales para nada, eres un mal estudiante, no sirves para la escuela, y nunca vas a hacer nada en la vida. Ese fue un mal consejo que me dieron, pero yo no lo seguí, no les creí. Claro. Eh, José Manuel, actualmente, eh, con tus propias empresas, ya nos platicaste un poquito de la que está en proceso de venta, nos platicaste de tu proyecto de tomar una nueva posición, eh, como vicepresidente de, de un banco muy importante. Este, también, también formas parte de, de los comités directivos de, de muchas organizaciones. Eh, platícanos de, de, de todo este involucramiento que has tenido, porque además eres un líder comunitario muy importante aquí en Chicago, siempre respaldando a las minorías, y, por supuesto, de manera muy, muy enfocada a la comunidad hispana. Platícanos un poco de tus, de tus actividades que haces, y en qué organizaciones, eh, tienes, tienes involucramiento tú, eh, ya sea como parte del comité directivo, o, 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 en fin, que nos platiques un poco de, de tu actividad, eh, en el ambiente de líder comunitario. Muy bien, este, de hecho, este, ahorita nomás estoy, este, encargo de, de una organización, y ahorita les voy a platicar un poquito más, este, estuve involucrado en una organización que se llama Centro Romero, que empezó por, este, los fundadores, Daisy Funes, Manuel, este, que empezaron hace 35 años para ayudar a los centroamericanos, a los salvadoreños más que nada, a, pues, a mejorar sus vidas, empezaron trabajando en un basement, este, son unas personas que para mí son mis ídolos, este, ahorita, formalmente, tienen una organización, fui tesorero ahí, por, me parece, fueron siete años, este, de hecho, tuve que relevar mi, mi posición, porque, por cosas personales, este, este, y, este, ellos ayudan a, a violencia doméstica, ayuda a, a, este, de adultos para que aprendan a escribir, aprendan a aprender inglés, ayudan a, a gente que necesita papeles, inmigrantes, de hecho, un, 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 este, un colega suyo arregló papeles ahí, fue cuando llegó aquí, y ahorita ya es bien importante, este, y se, y se encargan más que nada de ayudar a la comunidad, y yo fui un placer servir ahí como tesorero, este, por más de siete años, y, y hasta ahorita yo sigo apoyándolos, este, y me da mucho gusto haber sido partícipe de, de, de ayudar a la gente centroamericana, latinoamericana, caribeños, hasta, hasta africanos, que venían, este, a, en ayuda de buscar, este, una mejor vida, a, tiene, tenemos contactos, este, ayudamos a, centro romero se llama por, por el, ahorita que ya se le llama el santo romero, que era un padre, ahí en, en, en El Salvador, que se hizo, lo canonizamos, de hecho, este, la que le llaman executive director, la directora Daisy Funes, se, este, fue a, a, al Vaticano, me trajo un regalito, me trajo algo, algo, este, bautizado por el Papa, por el niño del Papa, este, me da, me dio mucho gusto servir a mi gente, mis hermanos, mis, mi gente que tanto quiero, que son todos los de Latinoamérica, y todas partes del mundo, no importa a donde vengas, pero, me dio un gran placer, también fui parte de, fui, este, asistente, fui, no sé cómo se le puede decir en español, pero asistente y director de, una organización que se llama, Children's Home and Aid, lo que significa, este, niños, que no tienen casa, que no tienen padres, o se los quitan los padres, por, X cosa, y que andan buscando una nueva casa, ahí fui, director, por, asistente y director, por, seis años, este, más que nada, le buscamos casa, hogar, familia, a niños desamparados, más de 3,600 niños, ahí estuve mucho tiempo, también, fue la organización, primera organización, que fui participando, este, que también fui, presidente de la Cámara de Comercio, de La Villita, y en esta, en esta Cámara, que, para los amigos que, que, que no lo, no lo sepan, La Villita, es un, es un barrio, muy, muy mexicano, verdad, aquí en los, en los Estados Unidos, en Chicago, específicamente, genera, creo que es el segundo barrio, más importante, en generación de ingresos, para el gobierno de la ciudad, correcto? Así es, este, la última nota que tuve, se generaban, más de mil millones de dólares, no, 900 millones de dólares, en, en puras taxas, este, fue el último récord, basado a las estadísticas, y a las, este, reportes de, los periódicos, o de los, este, que hacen los reportes. Ok, o sea que, a ver, para que entienda, y, y, quede un poco más claro, para los que nos ven y escuchan, eh, el último reporte que tuviste, es de que, La Villita, el barrio de La Villita, el barrio mexicano de La Villita, aquí en Chicago, eh, generó, a, 900 millones, de dólares, o pagó, 900 millones de dólares, en impuestos, todos los negocios, que están en esa área, se los pagó al gobierno, de la ciudad, de Chicago. Así es, es una de las más importantes, eh, como le dije, es la, es lo que le llaman en inglés, the second highest tax generator, ahorita se lo explico en español, la segunda, eh, corridor, como se le puede decir, no sé si lo estoy diciendo correctamente, más importante, de Chicago, y del Midwest, del Medio Oeste. Y eso es, dentro de la comunidad hispana, o más específicamente mexicana. Así es. Y tú fuiste presidente, de la Cámara de Comercio, de esta, de este barrio, que, que ya estamos, diciendo que es un barrio, extremadamente importante. Así es. Fuiste el presidente más, más joven, eh, algo así, este, leí. Sí, así es. Oye, y tener contacto, ¿por cuántos años estuviste ahí? ¿Por cuánto tiempo, José Manuel? Estuve en la, en la mesa directiva, como por cuatro años, y al último año, estuve como nueve meses, como presidente. Ok. Y obviamente, en todo este tiempo, tuviste infinidad de contactos con, con, con todos esos empresarios, microempresarios de, pues de la villeta, y en general, estuviste muy en contacto con, con el ambiente empresarial. ¿Correcto? Así es, así es. ¿Qué, qué, qué le puedes decir a un, a un, a una persona, que no ha formalizado todavía su negocio, pero que, que tiene esa espinita de, o ese espíritu emprendedor, eh, ¿qué le podría, qué consejo le podrías dar, a, a, a esta persona, que quiere, que quiere escalar su negocio, a, a otro nivel? Pues, nomás que me contacten, y yo les puedo dar, este, les puedo dar la, ¿cómo se le dice? La propia guía, este, les puedo dar los consejos, asesor, asesorarlos, o que, o que vayan ahí a la cámara de la villeta, que vayan ahí, ahí les ayudan también para todo ese tipo de cosas. Correcto, correcto, pues, pues, José Manuel, eh, ya, para terminar, para ir cerrando este episodio, eh, eres un hombre extremadamente ocupado, y, estás, pues lleno de actividades durante todo el día, ¿cómo, cómo es un día normal, en la vida de, de José Manuel Prado? ¿A qué, a qué hora te levantas? ¿Qué, qué, qué haces de manera general, en un día normal? Me levanto como a las, cinco y media de la mañana, cuando, mis papás se van a trabajar, este, empiezo a mirar mis correos electrónicos, aunque sé que eso no es la mejor forma de empezar el día, empezar a, a mirar, este, correos electrónicos, este, empezar a trabajar, pero, ahí, me tomo un tiempo para meditar, como una hora, este, almuerzo, y luego ya, este, pues, empiezo a trabajar, digo, empiezo a, a hablarle a mis clientes, recibo llamadas durante el día, a, a tratar de mandar faxes, a tratar de mandar correos electrónicos, para que, se haga lo mejor. Este, se me olvidó decirle que también ayudo para otra organización. Sí, a ver, podrías, podrías comentarlo? Sí, soy, este, un advisor, o no sé cómo se le puede traducir en español. ¿Consejero? Consejero, del gobierno de Guanajuato, en Chicago. Ok. Trabajamos con la casa guanajuatense, de la ayuda al inmigrante, traemos abuelitos, traemos tíos, traemos gente que no puede venir para acá, este, desde Guanajuato, a mirar a sus parientes. Ah, mi, mi abuelo era de San Francisco del Rincón, Guanajuato, como a 15 minutos, de San Julián, Jalisco. Ok. Este, y mis abuelos eran, y mis otros abuelos eran de León, Guanajuato, y mi abuela era de Michoacán. Pero, este, la, la, la directora ejecutiva, que trabajaba, que, sí, trabajaba, pues, y empezó, eran las fundadoras de, lo que le llaman, el valor. Este, me invitó, sí, me invitó a ser parte de, de, de esta, de ese grupo de cuatro, que somos, este, asesores, incluyendo a, a, no puedo decir nombres, pero a gente bien, políticos, bien, importantes, alto nivel. Importantes, con, con, por ejemplo, nomás le voy a decir un ejemplo, eso sí lo puedo decir, a, al que empezó la Cámara de Comercio de Illinois, y al que, al que fue presidente del Navy Pier. Ok. Ese es uno de mis colegas, que trabaja ahí, este, y, ahí ayudo para, darles este, trabajé también con el consulado mexicano, bien, bien cerca con el, el consul general, anterior, para ayudar a nuestra gente mexicana, como le dije, yo, yo lo único que trato de hacer es ayudar, todas estas horas me las gasté, pero con una satisfacción, que me llenaba el corazón, cuando llegaba a la casa, llegaba a dormir, y me sentía, lleno. Satisfecho, muy satisfecho, Sí, lleno, satisfecho. Y quiero pensar, que todas esas actividades, de, de apoyo a la comunidad, pues obviamente, la, se hacen de manera, vaya, gratuita, sin recibir un, un salario, un sueldo, esto es, esto obviamente lo complementas, a tus, a tus actividades empresariales, pero esto lo haces, de manera gratuita, correcto? Así es, así es, porque como le dije, anteriormente, para reiterar, digo, este, me gusta a mí, ayudar a la gente, porque, eh, eso es lo más importante, en esta vida, la vida no tiene sentido, si no, ayudamos a un hermano, a un prójimo. Claro. José Manuel, eh, por último, me, me, me gustaría, preguntarte, qué, qué, qué es el éxito para ti, cómo, cómo podrías definir, tú mismo, con tus propias palabras, éxito? Para mí, el éxito no es ser millonario, es nomás, a poder ayudar al prójimo. Ok. Y, y la verdad, la verdad, lo, lo, lo has logrado, porque has ayudado a, a miles de personas, como ya lo comentaste en tu historia, y, y yo te aseguro que todo lo que, lo que viene para, para tu futuro en el, en el campo profesional, pues todavía va a ser mucho mejor de lo que has vivido hasta ahorita. José Manuel, te agradecemos enorme, enormemente, eh, tu, tu tiempo, tu, tu apoyo, y, y tu, tu actitud de colaboración para poder compartir esta, esta historia, tu propia historia, y, y poder inspirar a, a todos aquellos que, que nos ven y nos escuchan. José Manuel, ha sido un placer conocerte, mil gracias por, por haber aceptado la invitación. Para mí fue un placer platicar contigo, Salvador, este, estoy dispuesto, y, quiero usar este medio para decir que cualquier persona que necesite ayuda, que necesite un consejo, que necesite asesoría, este, este, he trabajado hasta, eh, gratis, este, no, no cobrarles a gente que en verdad necesita ayuda. Claro. Este, financieramente, me gustaría. Qué bueno que lo comentas, perdón, y precisamente con eso quiero cerrar, que nos, ah, hagas el favor de darnos tus, tus redes sociales, o, o la manera en cómo alguien interesado en contactarte pueda hacerlo. Tus redes sociales, eh, cuáles son, correo electrónico, lo que tú gustes dar, para que la gente te pueda contactar, por favor. Muy bien, pues, este, no tengo redes sociales, este, no tengo Facebook, no tengo Twitter, ah, sí tengo Instagram, este, pero me pueden, este, contactar por medio de mi correo electrónico. Ok. Podrías, no sé si quieras decir tus cuentas en Instagram, y, y creo que también tienes una cuenta en LinkedIn, entonces, no sé si, si quieras. LinkedIn, sí, se los voy a dar, déjame buscarlo, espérame, déjame buscarlo. Adelante, adelante. Así es la mejor forma de contactarme. Sí. Ahí estoy. Déjame ver si no se, no se cuelga la llamada. Adelante. Mire, este, la voy a compartir, es como LinkedIn, pero mi nombre está José, este, no sé cómo se dice en español, Dash, Prado, 17. Diagonal. Diagonal. Diagonal Prado. 17. 17. Este, o me pueden contactar a mi correo electrónico. Por favor, podrías darlo. José, M, Prado, M, arroba, Gmail, Gmail, punto com. Punto com. Excelente, excelente, gracias, gracias, José. Algo más que quisieras agregar. Gracias, por la entrevista, por tratar, perdón, por tratar de, este, de ayudar a nuestra gente, y un consejo que les doy, digo, cuando yo hago un favor, yo no les pido que me paguen para atrás, se me dicen, ¿cómo te puedo pagar para atrás? Yo no más les digo que hagan lo mismo por otra gente. Eso es, de esa manera se paga el favor que recibieron. Exactamente, a mí no me tienen que pagar ningún favor, sino que hagan lo mismo por otra gente que esté necesitada. Ese es mi consejo. Eso es, está dicho. José Manuel, nuevamente, un placer haberte conocido, esperemos que muy pronto te pueda saludar de manera personal, y pues estamos en contacto, José Manuel. Gracias de verdad. Para servirle. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Amigos, si les gustó este episodio, por favor, apóyennos y compártanlo, compártanlo con personas que ustedes crean que pueden beneficiarse escuchando esta historia de vida. Les agradecería enormemente si nos regalan un like, si nos dejan algún comentario y como ya lo dije, por favor, compartan este episodio y por último, suscríbanse. Suscríbanse para que 41 grados norte vaya tomando fuerza y podamos llegar a más gente y puedan seguir escuchando estas historias inspiradoras. Amigos, como siempre, les saludo. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Salvador Mata y esto es 41 grados norte. Hasta la próxima.